La Fundación Fiesip firmó un convenio con la Fundación Altos Estudios Club Atlético River Plate. Si querés saber de qué se trata este convenio, no te podés perder esta nota. Nos llegamos hasta la Fundación Fiesip en un día muy especial y me encuentro con el contador presidente de la Fundación. Muchísimas gracias por esta nota y con el licenciado quienes están en el día de hoy para firmar un convenio muy importante. ¿De qué se trata este convenio? Este convenio es el que va a suscribirse entre la Fundación Fiesip, nuestra fundación, y el Instituto Universitario de River Plate, que es una de las partes importantes que tiene este club deportivo, importantísimo club deportivo a nivel mundial. Por lo tanto es un honor y es una gran responsabilidad de que nosotros tengamos esta firme y esta suscripción de convenio, de asistencia y cooperación mutua entre ambas instituciones. Así es. Sabemos que es un convenio que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Se viene trabajando y elaborando proyectos en forma conjunta y ahora estamos concretando todos esos proyectos esos proyectos para transferirlos a la comunidad y a la sociedad toda en la oferta académica de capacitación y de formación. Ahora vamos a conversar con el licenciado y el rector del Instituto Universitario de River Plate, quien nos va a contar acerca de cuáles son las carreras que van a estar dictando en conjunto con la Fundación Fiesip acá en Tucumán. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer fundamentalmente son actividades de extensión académica. Tenemos todo aquello que esté vinculado al deporte, a la formación docente y a la formación de responsables o profesionales que trabajen en actividades afines a la docencia y al deporte. Así es. ¿Van a estar dictando carreras, cursos, posgrados? No, carreras no, porque el tema de las carreras por ahora, nosotros tenemos un ámbito de desarrollo y podemos funcionar que es la ciudad de Buenos Aires y alrededores de la provincia de Buenos Aires. Cuando tengamos habilitado completamente el sistema para trabajarlo a distancia, ahí tendríamos que juntarnos nuevamente para un nuevo lanzamiento de carreras de distancia. Hoy por hoy estamos vinculándonos con una gran cantidad, porque es una oferta muy grande de actividad de extensión académica. Así es. ¿Y cuál es la importancia para llegar acá a Tucumán? ¿Qué es lo que encuentran en el público tucumano? Bueno, primero esto nace porque River Plate es una institución que trabaja en forma federal. Fiesip es una institución muy reconocida. Los que estamos en el ámbito de la educación la conocemos, no solamente como River Plate. Sabemos que trabaja muy seriamente, que tiene representatividad en lo que tenga que ver con la formación y la capacitación y la investigación. Y queremos que es un exponente muy importante para representarnos en un lugar donde nosotros no tenemos llegada. Entonces, la mejor forma es trabajar con y acompañado por la gente del interior. Y la fundación creo que para nosotros va a ser muy importante porque nos va a permitir expandirnos y mostrarnos. Bueno, no nos queda más que felicitarlos por esta nueva firma de convenio. Vamos a invitar a toda nuestra audiencia que se llegue para la fundación para informarse más. Sí, seguramente que se lleguen por la fundación, por nuestra oficina, en la calle Piedras 637, en los horarios comerciales. Y pueden acercarse a consultar con nuestra oferta académica. Y con este vínculo que tenemos actualmente con el Instituto River Plate, nos permiten ampliar mucho más nuestra oferta académica. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Gracias.